Mire niña, que chula tuna Yo corté de mis nopales Si usted quiere y si le gusta Ven conmigo que más te daré Mire niña, sus tatas saben Que la quiero desde hace harto Ellos dicen que tú te casas Con el hijo de Don Pantalo Me gusta usted niña pa' que sea mi amor Sus tatas no quieren que voy a ser yo Me gusta usted niña pa' que sea mi amor Sus tatas no quieren que voy a ser yo Mire niña, si usted quisiera Nos cuidemos allá pa'l monte Y le juro, pretita linda Que ante Dios va a ser mi mujer Mire niña, no piense mucho Yo la quiero, usted me quiere Si soy brome, si soy brome Eso que importa Por usted la luna bajaré Me gusta usted niña pa' que sea mi amor Sus tatas no quieren que voy a ser yo Me gusta usted niña pa' que sea mi amor Sus tatas no quieren que voy a ser yo Me gusta usted niña pa' que sea mi amor Sus tatas no quieren que voy a ser yo Me gusta usted niña pa' que sea mi amor Sus tatas no quieren que voy a ser yo Me gusta usted niña pa' que sea mi amor